Regla 10. El gol marcado. El objetivo de un partido es marcar goles. Se habrá marcado un gol cuando el balón haya traspasado totalmente la línea de meta entre los postes y el travesaño y el equipo atacante no haya cometido una infracción. En este ejemplo, el guardameta pierde el control del balón y éste traspasa totalmente la línea de meta. Cuando el reglamento de la competición requiere que haya un equipo ganador después de un partido o de una eliminatoria de ida y vuelta, sólo se aplicarán los procedimientos siguientes. La regla de los goles marcados fuera de casa, tiempo suplementario y tiros desde el punto penal. A todos les gusta ver goles. Los goles de la Copa Mundial de la FIFA 2010 fueron espectaculares. Los goles de la FIFA 2012. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.